Lo que pedimos a la Corte Suprema es que intervenga en forma rápida, eficaz, efectiva, plantee soluciones y que también se sepa cómo viene la mano, por qué una adjudicación tan rápida, 19 días, tres pagos anticipados y que a cada momento uno pueda llegar a ingresar y dice te sale un aviso así como que está en mantenimiento, sistema en mantenimiento o que no existe sistema, no puede ser, no puede ser. Yo no creo que, da que pensar, pero no creo que sea tan liviano de parte de las autoridades el hecho de que se disponga de una plataforma con tantas falencias. Necesitamos seguridad, así como le dije Gladys, y también necesitamos que el registro público regularice todos sus atrasos. Con lo de hoy, con la manifestación, la propia directora mañana libera los tickets virtuales, libera los tickets virtuales, como si fuera un favor que nos estuvieran haciendo. Yo quiero saber, nosotros, porque yo misma estuve allí durante todos estos días, cuántas horas vamos a estar parados en la calle, bajo el sol, bajo la lluvia, bajo el frío, bajo el calor. Hasta qué punto vamos a poder aguantar en que una institución con regulaciones como la que está teniendo el registro público y los atrasos que tenemos nos perjudique de tanta manera y en tantas circunstancias, no solamente a los escribanos, bueno, ustedes ya saben, nuestro plagiado es de siempre. Al pequeño, al grande, al que vende, al que compra, al que otorga un poder, al que constituye una sociedad, al inversionista, al inversor, bueno, a todos nos afecta. Y no nos puede, además de eso, del atraso y de las operaciones que se truncan en el camino, porque se truncan, la gente se cansa, la gente muere o entran en bargos o lo que fuere, otra vez tengamos el perjuicio de la falta de seguridad en una plataforma que no nos sirve. Escribana, le agradecemos por este testimonio, por esta denuncia que está haciendo, esta queja de muchos de sus colegas también, estas protestas que vienen haciendo todos los días son el reflejo seguramente también del hartazgo de tantos meses de tener que soportar ese trato indigno, no profesional, de una institución clave para nuestro desarrollo económico. Y bueno, lo que nos gustaría saber es, ¿qué autoridad, en este caso sería, no sé, la Corte? ¿Quién tiene que tomar el toro por las astas y decir, basta, acá ya es imperdonable, acá ya es innegociable, tenemos que hacer un cambio completo dentro de esta institución? ¿Sería la Corte, sería el Poder Judicial? ¿Qué nombre y apellido le damos como responsable a todo esto? Sí, la Corte Suprema de Justicia tiene a un miembro destinado a regular y a manejar y administrar a la Dirección General de los Registros Públicos. La directora, que es la que siempre sale en todos los medios, es la voz y la cabeza de esa institución, pero depende de la Corte Suprema de Justicia. Ahora, este ministro, si no puede manejar este caos, deberá ser otro, pero alguien debe de manejar. Si la directora no es capaz de hacerse a un lado y decir, yo no puedo con esto, y no puede inclusive decir y ser sincera, porque no es sincera, en sus expresiones en el Twitter, en todas las redes sociales, ella envía fotos diciendo, hoy un día más cumplido, no hay nadie en la institución, hemos recibido a todos. ¿Pero cuánto recibió? Ayer había una lista cerrada de 15 gestores, recibieron a todos los 15 que esperaron la fila. Hoy, mañana, hoy, perdón, recibieron 30 gestores, recibieron a 30. ¿Cuántos somos los usuarios de este sistema? Somos muchísimos. Le estamos... Son 61.000 o más. Somos muchísimos los usuarios. Entonces, no puede decir, hemos recibido a todos y ellos mismos están regulando. Que no mienta más, que no diga más mentiras en las redes diciendo que está todo bien. Es mentira, no está bien. Hay operaciones que están pendientes de mayo, junio, julio, agosto. Operaciones que se caen, operaciones que se truncan lastimosamente. Es un desarrollo que está ahí frenado porque no se da esta parte importante que es el trámite que se hace dentro de los registros públicos. Escribana, nosotros nos quedamos atentos a las novedades que haya desde el sector. Le agradecemos que esté pasándonos estas informaciones porque es importante llegar hasta la ciudadanía de modo a hacer presión también para que haya los cambios que corresponden.